¿Cuál es la preocupación del Ministerio Público? ¿Y la prisión preventiva que ustedes están solicitando que se le imponga vía revocatoria de la comparecencia? ¿Cuál sería el plazo? ¿Sí, le puedo responder, señor? Sí, sí, adelante. Bien, sí, es recurrente... Bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. Especialmente en los medios de comunicación social, por distintos abogados, seguramente con sus propios intereses, decir que efectivamente la duración de este juicio es algo incierto. La duración del juicio, señores jueces superiores, depende exclusivamente de la gestión del despacho judicial. Nosotros, como Ministerio Público, hemos hecho múltiples propuestas al señor Presidente de la Corte Superior de Justicia, al señor César Zaguanay y al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, para que puedan dictar dedicación exclusiva de algunos jueces, y esto se puede hacer con mayor prontitud. Es decir, que los juicios orales duren menos en el caso denominado Lava Jato. Esa es una estimación que yo no puedo afrontar en su pregunta, porque dependerá si hay un grupo de jueces a dedicación exclusiva. La pregunta era simplemente si ustedes han estimado un plazo para esta prisión preventiva, o simplemente no lo han estimado, ¿no? No está incluido dentro del petitorio por una simple... ...de razón, señores jueces superiores, porque evidentemente lo que usted está haciendo referencia es algo que corresponde al Poder Judicial determinar. Pero sin duda, si estamos dentro de la expectativa de la planificación del desarrollo del juicio oral, eso depende... ...era también de las circunstancias del debate correspondiente. Muy bien. Ahora, ahora, permítame... Además, solamente añadir algo, por lo que usted me dijo, que pudiera haber aprovechado esa situación, para decir algo que yo no en ningún momento he formulado dentro de lo que ha dicho la señora abogada de la defensa, la señora Fujimori. En principio, señores jueces superiores, acá no está en discusión lo que se correspondió al impedimento de salida del país, porque acá nos pregunta si hemos casado. ¿Cómo vamos a poder casar una decisión si estamos siempre bajo el entendimiento de que hay una regla de conducta que eventualmente pudiera haber cumplido con suficiencia? ...ciencia dada a las circunstancias. Entonces, eso en esa instancia superior, que es nuestra instancia, la que puede corresponder a justificar mi juicio de valor si interpongo o no un recurso de casación, tiene que ver siempre con la interpretación institucional. Para el Ministerio Público siempre estuvo vigencia la regla de conducta de no ausentarse del lugar de su residencia sin una autorización judicial. Y dada esa circunstancia, para nosotros ello era suficiente. Por eso lo que se está diciendo no es correcto. Bien, gracias, doctor Vela. De fe, doctora Rosa, si desea adicionar algo, respecto sobre todo al tema del plazo, porque es una preocupación del acuerdo judicial, si el juicio va a durar años, vía prisión preventiva la señora Guimori tendría que estar años. Bueno, a ver, doctora Rosa. Sin ánimo de ingresar a esta cuestión, señor magistrado, hay un tema muy puntual. Aquí, yo creo que hace años, décadas, nuestro país no tiene jueces ad hoc, no tiene jueces exclusividad. Yo creo que no se puede demandar eso para ningún ciudadano. Fuera ley, esto responde estricta y exclusivamente a un único factor. Por favor, la propuesta del Ministerio Público en el requerimiento acusatorio. No voy a ingresar a debatir esto porque no corresponde hacerlo ante vuestra magistratura. Pero lo cierto es que no solo no podemos hablar de un plazo de prisión preventiva, porque no solamente el Ministerio Público no nos ha establecido uno, no solamente porque no hay un elemento objetivo, concreto, real y suficiente que pudiera mínimamente merecer el debate de si estamos o no ante la posibilidad de un riesgo palpable para poder hablar de prisión preventiva o no. Nada de eso hay aquí, en absoluto. O sea, ni el plazo que viene, que no sé, ni yo sé, fiscal tampoco lo sabe, cuánto va a durar, no podemos hablar tampoco de un plazo de prisión preventiva, no solamente porque no hay un plazo solucido por la fiscalía, sino porque no se presentan las condiciones mínimas para poder discutir una prisión preventiva. A estas alturas hay donde la señora Pujimori, que está aquí, que está aquí con ustedes, no se ha fugado, no se ha ido, no, está aquí. Todo el mundo le ha visto que está en el juicio y va a seguir estando atenta al juicio. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora López. Bien, esas son todas las interrogantes de mi parte. Si los señores miembros del tribunal tienen preguntas adicionales, doctora Guillén. Muchas gracias, señor director de debate. Solamente una pregunta al Ministerio Público, ¿no? Conforme se ha escuchado el propósito o la, digamos, la finalidad de este cambio que están solicitando, esa variación de la regla, ¿no? Bueno, consistiría en que propende a la sujeción de la señora Pujimori al proceso, ¿no? Para asegurar que esta persona continúe en el juicio hasta el final. Mi pregunta es muy concreta. Respecto a la proporcionalidad de esta medida, porque muy al margen de que si alguien no cumple una ley de conducta, entonces la consecuencia es que se produzca la prisión preventiva, se edite una prisión preventiva. Sí es necesario que a la medida, en ese supuesto, le acompañe el principio de proporcionalidad. Entonces, quisiera que nos haga un comentario al respecto. Sí, señora jueza superior. El Ministerio Público, dentro de lo que justamente se ha dicho en esta propia audiencia, no ha formulado ninguna observación a la regla de conducta de no ausentarse del lugar de su residencia o de su domicilio sin autorización judicial. Para nosotros, en esta etapa estelar del proceso penal, que es el juicio oral, resulta indispensable, porque los niveles de aseguramiento van en orden también a los niveles de sospecha criminal propios de esta etapa, los niveles de aseguramiento deben ser más intensos. Entonces, como mínimo, cuando la Sala Superior resuelve que no es necesario ni proporcional un impedimento de salida del país, el Ministerio Público queda conforme porque sabe que subsiste una regla de conducta suficientemente aseguradora de lo que es el éxito del proceso, el éxito del aseguramiento del juicio oral, que es precisamente la regla que nosotros venimos sosteniendo, que el juez Zúñiga nunca dejó sin efecto. Entonces, para nosotros siempre, la sostenibilidad de esa regla de conducta es la que fija precisamente los niveles razonables de cómo se debe desarrollar el juicio oral. La pretensión del Ministerio Público no ha sido que la señora Fujimori esté privada de su libertad. La posibilidad que estemos discutiendo su privación de libertad es por su responsabilidad y por su decisión de haber salido fuera del país y finalmente seguirlo haciendo. Entonces, eso le preocupa al Ministerio Público porque si la señora Fujimori no tiene ningún tipo de contención de carácter procesal en ese aspecto, los pronósticos y juicios de inferencia lógica deductiva dada la posibilidad y la proclividad que tiene de viajar fuera del país, evidentemente en algún momento pudiera también poner en riesgo los fines del proceso. Así que desde ese punto de vista, nosotros siempre hemos mostrado una posición congruente con que si hubo el retiro de un impedimento de salida del país, pues que dada una regla de conducta suficientemente asegurativa de la posibilidad de que cada vez que la señora Fujimori necesite salir fuera del país o necesite tener un viaje prolongado o lo que fuere, no pongan conocimiento de ser juez. Y de esa manera el Ministerio Público también pueda efectuar sus controles que están incluidos dentro de la ley también, porque el Ministerio Público también tiene que velar por el cumplimiento estricto de la regla de conducta. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano muchas gracias por tu atención y se nos da una próxima oportunidad. Hasta pronto.